Bueno, aquí también, Poyito, ya que estamos por Vibra.fm, está, yo, con esto sí no estoy tan de acuerdo, miren, pues, está el secreto de Megan Fox para mantener su cuerpazo tras embarazos, entonces, ¿qué va a ser el tercer embarazo? ¿Cómo? ¿Porque no estás de acuerdo? Ya te voy a decir por qué. Primero les voy a decir los secretos y luego voy a decir por qué. Listo, espera, tú tenme paciencia. Entonces, dicen que tiene un entrenador personalizado, que durante sus embarazos continúa entrenando con una rutina especialmente diseñada para mujeres embarazadas, que un par de semanas después de dar a luz ya estaba ejercitándose sin dieta ni nada. ¡Qué hermosa! Porque tiene un programa de recuperación en 5x5, que consiste en 5 minutos de calentamiento, 5 ejercicios en la parte inferior del cuerpo, 5 para la superior, 5 para abdominales, 5 de relajación, y también que tiene una dieta de metabolismo acelerado que consiste en comer 6 veces al día porciones pequeñas. A ver, les voy a decir por qué no estoy de acuerdo, porque hay una tendencia de una cantidad de famosas saliendo al mes, a los dos meses de dar a luz con el vientre plano, lo cual no es una cosa realista, porque seguramente Megan Fox o Shakira o las otras tendrán una cantidad de ventajas que les permitirán dedicarse al ejercicio esos días, a quien les cuide el bebé, y para las mujeres que viven el posparto, que es tan duro, pues empiezan a sentirse mal cuando ven su barriguita, que es un proceso absolutamente normal del cuerpo y que deberían tener un año de recuperación por lo menos. Pero como ven esos cuerpazos, entonces todas empezamos a sentirnos frustradas y ahora está de moda que después del embarazo la mujer debe tener que tener un cuerpo perfecto. Pero lo que dice Karen, si no es culpa de Megan Fox ni de Shakira, ya es de la, pues de, o sea, ¿el sistema? ¿Qué necesidad tiene una mujer? ¿Qué necesidad tiene una mujer? ¿Qué necesidad tienen las mujeres ahora? ¿Qué necesidad tienen ahora las famosas? Yo he visto miles de fotos que sacan las famosas de, ay, a mí me es del embarazo, con vientre plano. A mí sí me parece que son responsables porque es como crear una cultura de una moda del vientre plano después del embarazo, y me parece que no hay necesidad, hay más necesidad de respetar el proceso ordinario del cuerpo. Y yo me pongo en la posición de cuando yo me sentía embarazada y un cuerpo súper de indígena a los dos meses, tres meses, que es muy respetable, pero que yo no me sentía bien dentro de ese cuerpo, y yo decía, me siento súper mal, y tuve que, de verdad, que me explicaran que es un proceso normal y que, pues que es como queda el cuerpo y que yo no tengo ni un entrenador personal, ni puedo estar tres horas dedicada a eso, ni puedo hacer ejercicio durante el embarazo, y que es normal. Y si uno se dedica a ver como lo que imponen de que ahora es el cuerpo perfecto después del embarazo, a mí me parece que no debería ser tendencia. Debería ser tendencia el cuerpo normal, con su recuperación normal después del embarazo. Todos juntos con Karencita, yeah. Sí, es en serio. Te apoyo. Esta es Vibra en las Mañanas, desde las seis de la mañana en Vibra.